Deseo y pecado La reflexión de hoy es la explicación del Evangelio de Mateo, capítulo 5, versos 27 al 32, aborda la enseñanza de Jesús sobre el adulterio y el divorcio, y saca a la luz una reflexión profunda sobre la moral, la pureza de corazón y la radicalidad necesaria para vivir según los principios. Del reino de Dios. Este mensaje, tomado del sermón de la montaña, amplía los antiguos mandamientos e invita a los discípulos a una comprensión más profunda y exigente de la ley divina. Jesús comienza refiriéndose al mandamiento tradicional. No cometerás adulterio. Esta prohibición, ya conocida, tenía como objetivo proteger la santidad del matrimonio y la fidelidad entre los cónyuges. Sin embargo, Jesús eleva la interpretación de este mandamiento, afirmando que el pecado no está solo en el acto físico del adulterio, sino también en el deseo interno. Enseña que mirar a una mujer con el deseo de poseerla ya constituye adulterio en el corazón, mostrando que el pecado comienza en los pensamientos y las intenciones, no solo en las acciones externas. Esta ampliación del concepto de adulterio resalta la importancia de la pureza de corazón. Jesús enfatiza que las intenciones y deseos internos son tan importantes como las acciones externas. Esta enseñanza desafía a los discípulos a cultivar un corazón puro y a observar sus pensamientos y sentimientos, reconociendo que el pecado puede arraigarse profundamente en la mente y el corazón antes de manifestarse exteriormente. En los siguientes versículos, Jesús usa un lenguaje hiperbólicamente duro para ilustrar la gravedad del pecado. Recomienda que si un ojo o una mano causa escándalo, es mejor extirparlo que permitir que todo el cuerpo sea condenado al infierno. Este impactante lenguaje no debe entenderse literalmente, sino más bien como una manera de enfatizar la urgencia y radicalidad con la que se debe evitar el pecado. Jesús advierte contra cualquier cosa que pueda conducir al pecado y enseña que es necesario tomar medidas drásticas para mantener la pureza e integridad espiritual. En los siguientes versículos, Jesús usa un lenguaje hiperbólicamente duro para ilustrar la gravedad del pecado. Recomienda que si un ojo o una mano causa escándalo, es mejor extirparlo que permitir que todo el cuerpo sea condenado al infierno. Este impactante lenguaje no debe entenderse literalmente, sino más bien como una manera de enfatizar la urgencia y radicalidad con la que se debe evitar el pecado. Jesús advierte contra cualquier cosa que pueda conducir al pecado y enseña que es necesario tomar medidas drásticas para mantener la pureza e integridad espiritual. Jesús también aborda el tema del divorcio, que en la cultura judía tenía normas específicas. Cita la práctica de presentar un certificado de divorcio para formalizar la separación. Sin embargo, Jesús cuestiona esta práctica, diciendo que, excepto en casos de unión irregular, el divorcio conduce al adulterio. Esta declaración refuerza la indisolubilidad del matrimonio y la seriedad con la que debe tomarse la alianza conyugal. La insistencia de Jesús en la indisolubilidad del matrimonio resalta la importancia del compromiso y la fidelidad conyugal. Desafía la práctica cultural de tratar el divorcio a la ligera y destaca las consecuencias espirituales y sociales de tal acto. Esto muestra que la relación conyugal es imagen de la relación entre Dios y su pueblo, marcada por la fidelidad, el compromiso y el amor duradero. En última instancia, este pasaje no sólo revela la profundidad y exigencia de las enseñanzas de Jesús, sino que también llama a los discípulos a una vida de santidad radical. Es una invitación a examinar las propias intenciones y deseos, a tomar medidas drásticas para evitar el pecado y honrar el compromiso conyugal con seriedad y devoción. El mensaje es claro. La santidad y la pureza comienzan en el corazón y deben impregnar todos los ámbitos de la vida de los seguidores de Cristo. La paz de Cristo y el amor de María, tía Alessandra.